Eventualmente las ciudades, zonas urbanas, todo lo que se ha levantado desde la edad de bronce se vendrá abajo. El número de muertes será insacurable. Este infeliz está hablando de todo el mundo. ¡Gracias por ver el video! Tú solo eres otro dios falso, y quien quede para seguirte cuando todo esto termine también te traicionará. En eso te equivocas, Charles. Por primera vez en un millar de vidas, te tengo a ti. Aún con todos mis dones, todavía no tengo el que necesito más. Estar en todas partes. Ser todo el mundo unido. La séptima maravilla a las doce. Tiene al profesor en el centro de la pirámide. Quiere transferir su esencia al cuerpo del profesor. Y si lo hace, tendrá el poder que controle las mentes de todo el mundo. Esa cosa, ¿qué es? Ahí sí, Eric. Ustedes ayuden a Nightcrawler a entrar a la pirámide. Saquen a Charles. Yo me encargo de Eric. ¿Cómo atravesarás eso? Yo puedo hacer algo. Vine a buscarlo. Déjame ayudar a Raven. Los demás suban a Charles a este avión y llévenselo. No nos sigamos sin ustedes. No te preocupes. Los alcanzaremos. Sujétense. 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 No lo hagan, tienen que expresarlos.